¡Siempre! Ganar, mi único objetivo. Vengo de Tokio, a las tierras del Exatlán. Mi filosofía, defender y atacar. No existen límites. Nada ni nadie me detiene. Haré con coraje lo que me dicte mi intuición. Atrévete, inténtalo. Los límites los rompes tú. ¿Creen que han visto a los mejores? Todavía no me conocen. Mi liderazgo llevará a los guardianes a ser indestructibles. Mi salida fue una sorpresa. Pero mi regreso será extraordinario. ¡Had letras del Exatlán! ¡Roran! 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 Vengo por lo que me pertenece. ¡Roran! 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 Vengo por lo que me pertenece. Soy el guardián de las leyendas rojas. Exatlón, gran estreno Lunes 16 de agosto 7.30 de la noche Por Azteca 1